Hola chicos, hoy os traigo una receta que me dijo mi amigo Héctor Son unas galletas de avena, lo cual es una manera de poder comerte la avena, es rápida, sencilla También llevan almendras, por eso son energéticas Y bueno, los ingredientes son 50 gramos de harina de avena, sabor a oreo, la tengo yo 50 gramos de almendra picada 100 gramos de copos de avena 2 huevos enteros Aceite de oliva virgen Y edulcorante para endulzar ¡Empecemos! Primero de todo, mezclamos los 2 huevos y el aceite de oliva virgen en un recipiente Después, le echamos los copos de avena y lo mezclamos todo A continuación, echamos también la almendra molida y la harina de avena del sabor que tengáis Y lo volvemos a mezclar Si vemos que nos ha quedado muy espeso, le podemos añadir un poquito más de aceite de oliva virgen A continuación, le echaremos el edulcorante líquido Una vez hecha la mezcla, le damos la forma de galleta Y las ponemos en una bandeja para después meterla en el horno a 180 grados 15 minutos ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos hechas nuestras galletas fitness Aquí las podéis ver Tienen una pinta exquisita Ahora solo falta dejarlas enfriar para que se pongan más duras Y bueno, si tenéis ideas de más recetas fitness que puedan ser interesantes Me las podéis poner aquí abajo en los comentarios Y bueno, si os ha gustado el vídeo, os podéis suscribir a mi canal Así estaréis al tanto de todos mis vídeos sobre fitness, entrenamientos y dietas Y como siempre digo, siempre fuertes Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.